Buen día, mi nombre es Marcos Daniel Quírez García, estudiante de la materia de normatividad fiscal. En este video de la primera actividad de esta unidad, analizaremos la introducción a los fundamentos de la normatividad. Para entender esto, es necesario empaparnos del concepto de lo que es el federalismo fiscal. En este caso, se podría definir como la forma de organización política del gobierno que brinda la capacidad al Estado para imponer contribuciones a sus ciudadanos y ejercer el gasto público o bien la finanza pública, que se le llama. Aquí en México, en específico, es un tema bastante complejo, ya que si bien está estructurada conforme la constitución política, se dice que la mayor parte de las contribuciones se tienen en la federación, llegando hasta un 80% de la contribución hacia cada región, dejando poco más del 15% a los estados y menos del 10% a los municipios. ¿Esto qué quiere decir? Que estas entidades dependen totalmente de la federación, lo que les brinde muy poca autonomía y, por lo tanto, una baja expectativa respecto al cumplimiento de las demandas de los ciudadanos y la población en general, además de que tiene efectos negativos en el desarrollo de cada una de estas regiones por la desigualdad que hay. Esto se puede comparar con sistemas como el canadiense. ¿Por qué? Porque el canadiense es un sistema que literalmente es lo opuesto. Le da muchos poderes a la región y a las entidades para recaudar ellos sus impuestos y, como tal, les deja los más importantes o los que requieren más tecnicismo, por mencionarlo de alguna manera, a la federación. Como lo pueden ser el alcohol, como lo pueden ser los cigarros, importaciones, exportaciones, etc. Si lo comparamos con un sistema a lo mejor un poco más difícil, en términos generales como lo es argentino, nos damos cuenta que hay una gran discrepancia en los ingresos y gastos brutos. Este problema se debe principalmente a la ausencia de la descentralización tributaria. Es decir, si bien es una mezcla de nuestro sistema al canadiense, este no está gestionado de la manera correcta porque le deja los impuestos que son de gran impacto, como lo pueden ser el impuesto de consumo y el impuesto de las ventas generales de las empresas a la federación y los demás, como tal, se los deja a los municipios y localidades, lo que genera esta gran discrepancia. Ahora, en el caso de los Estados Unidos, que es nuestro vecino, podemos observar que son rasgos muy similares al nuestro, solamente que se va más enfocada como tal a la persona y no como tal al gasto público y al desarrollo. Esto se debe a que la mayoría de los estados ya están desarrollados. Entonces, cada estado como tal se le brinda ciertas características con las que pueda competir entre ellos y atraer inversión. Ahora bien, esto que genera, genera que al orientarse como tal el gasto a las personas, los servicios no se desarrollan y por lo tanto se tenga que privatizar y las personas paguen cuotas para servicios básicos, como la salud, como la educación, etc. Lo cual genera, pues, índices de marginación o índices de endeudamiento, que si haya lo que se dice es que los estadounidenses, y a lo mejor en su gran mayoría viven bien, los que no tanto viven endeudados y es por este mismo sistema. Ahora, interpretando como tal con lo que acabamos de mencionar el significado de las finanzas públicas y la política fiscal, podemos definir que las finanzas públicas se entienden como toda aquella gestión de los recursos del gobierno, es decir, todo el conjunto de ingresos y gasto público, tanto interno como externo. A decir verdad, también podemos incluir el sector parastatal, es decir, las empresas del gobierno, que muchas veces también generan ingresos y puede ser beneficioso. Ahora, la política fiscal como tal es el conjunto de acciones que se regula las finanzas fiscales, es decir, la toma de decisiones general que dice el cómo se va a aplicar, por ejemplo, las tarifas de las empresas parastatales, el cuánto se pretende ingresar, el cuánto se pretende gastar, y el cómo, es decir, qué tipo de impuestos van a dejar más, si se puede subir algún impuesto, si se puede bajar algún impuesto, etc. Ahora, como último punto, se pide determinar si existe una relación entre el ciclo del contribuyente y el estatus de las finanzas públicas. En este caso, el ciclo del contribuyente como tal es el cómo la persona, ya sea física o moral, empresa o no, da dinero o contribuye hacia el desarrollo del país. Y sí, sí hay una relación directa, ya que si no hay contribuyentes, pues básicamente las finanzas públicas no existirían o no serían tan sanas, ya que la federación como tal o el estado como tal funcionó por nuestras contribuciones. Si no hay información, si no hay claridad y si no hay contribución como tal, pues haría falta sistemas de salud y demás o se privatizarían, como en el caso de los Estados Unidos. Este es mi análisis. En general, traté de resumir los puntos lo mejor posible y aprenderme todo lo que me es posible, además de tratar de añadir otras cosas que leí, etc. Sería todo y buen día.